El programa Pan Manitos de la Ciudad del Alto se ha creado para atender a familias de escasos recursos. Al ser de escasos recursos tienen que ir a buscarse la vida. En ese momento, ¿a qué optan? ¿A encerrar a los niños en sus casas? Pero ya como existe esta clase de centros infantiles, es ahí donde en realidad se les está dando mayor seguridad, se les está prestando el servicio. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí vas a comer bien. ¿Ya? Aldeas Infantiles está a unas cinco cuadras de lo que está el programa Pan Manitos. Entonces, la relación es constante. Tenemos que salvarlos a esos niños, tenemos que ver la forma de que ellos no puedan desintegrarse, no puedan quedar en la calle.